Cuando se maría Dolores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame De esa luna taketana Pero siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré De esa luna taketana Pero siempre cantaré Cuando se marían Dolores Cuando se irán las mores Cuando se marían deluelas cuando se llama el motor, cuando se haría dolore, cuando se queman las amores, cuando se mataría suela, cuando se llama el motor. Báil, béila, béila, baila, béila, baile a mí, esa no me va a estar ir alzana, pero siempre cantaré, pero no, siempre cantaré, pero siempre cantaré, esa no me va a estar ir alzana, pero siempre cantaré. que solo vive enamorarte, 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 Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esa ruma está gitana Pero siempre cantaré Pero no, siempre cantaré Pero no, siempre cantaré Esa ruma está gitana Pero siempre cantaré Que solo vive enamorante Que solo vive enamorante Que la mujer está gitana Por el centro Venga bailando Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esa ruma está gitana Pero siempre cantaré Pero no, siempre cantaré Pero no, siempre cantaré Esa ruma está gitana Pero siempre cantaré Esa ruma está gitana Pero siempre cantaré